Tuve una reunión con los dirigentes, estuvimos charlando un poco, pero todavía nada concreto, nada firmado, así que por ahora me quedo de contrato hasta junio. Sigo entrenando con la local, pero por mi cuenta, para no estar parado, así que por ahora es jugador del Centro del Norte. ¿Hay intención en seguir, tener una revancha de lo que pasó? Sí, sí, esa es la idea, pero bueno, influye en varios factores, hay que ver todo un poco, la idea es quedarse, tratar de tener revancha, de sacarlo adelante a central, obviamente uno no se pone en papel de héroe ni nada, pero dar una manito, un granito de arena, por ahí suma, así que uno tiene ganas de quedarse, pero bueno, eso ya es cuestión de sentarse el chaval con la diligencia. ¿Te llamaron de algún otro equipo, algún otro técnico quizás que te pueda tener en cuenta? No, escuché por ahí que estaba la posibilidad de Brown, pero eso también todavía está ahí, nada concreto, la vez pasada había hablado con el Zappo, que me había comentado de que si agarraba algún club iba a tener la posibilidad de llamarme, iba a hacer lo posible, pero todavía nada concreto que se pueda decir, que ya está confirmado que me llamó alguien o algo. Más allá de la intención de quedarse o de poder irse, ¿quién tiene que decidir en definitiva es la familia y vos? Sí, sí, seguro, primero la familia porque es donde ellos se sientan cómodos, no me tocó todavía tener la chance de salir de salta, así que por ahí no sé si la familia se irá a acomodar, pero lo principal es la familia, que se acomoden ellos, que tengan ganas ellos a ver a dónde quieren que juegue el padre de mi hijo más que nada.